¡Ya estamos de vuelta! Y volvemos a su show Proyecto Criollo hoy con la licenciada Ana Matilde Gómez. ¡Bienvenida! Mucho gusto. Quiero que sepa que nos sentimos muy contentos porque usted es la primera dama que se presenta en este programa. Nos sentimos muy agradecidos de que usted haya aceptado nuestra invitación. Ana Matilde Gómez, abogada, exprocuradora general de la Nación y candidata independiente para diputada en el circuito 8-7. ¿Cierto? Correcto. Ok. La primera pregunta que le tengo que hacer, que es una pregunta que muchos nos hacemos, es si usted nunca se ríe. Digo, es que cada vez que usted sale en algún programa de televisión, usted siempre sale muy seria. Bueno, es que yo estoy en uno de los pocos programas de chistes que yo he oído. ¿Este? Sí. Digo, no sé cuántos programas de chistes habrán, pero le agradecemos todo. Pero usted se ríe. Pero yo tampoco soy muy graciosa que digamos. Usted no es de reírse ni nada, en su casa a usted no le echan chistes. Sí, pero los que me dan risa, los que no, no, ¿no? Bueno, espérese, antes déjeme poner esto por acá un poquito lejos. ¿De verdad que dicen que nunca me río? Para que sepa, mire. Sí. Pero yo prefiero poner mi teléfono por acá cerca, o sea, por cualquier cosa. Está bien, yo pensaba que me acusaban de otras cosas. Por eso estoy poniendo mi teléfono acá lejos, porque dicen que usted es la que pincha, ¿no? Bueno, si alguien me puede enseñar cómo que me diga. ¿Usted no sabe cómo pinchar entonces? No. Oiga, ¿por qué cree usted que realmente la sacaron de la Procuraduría? Coméntele a la gente cuál es su impresión. Explique, pero no nos vayamos al término jurídico, eso que usted es muy, muy... Usted usualmente habla así, ¿no? Yo que sea bien, hable abiertamente. ¿Por qué usted cree que la sacaron de la Procuraduría? Bueno, porque querían mi silla. ¿Para qué? Hacía falta allá en la presidencia. ¿Era muy bonita la silla? No le hacía falta a alguien en la presidencia. Era muy cómoda de repente. Puede ser, me quedaba grande un poco. ¿De verdad? ¿Usted considera que le quedaba grande la silla? No, pero eso es lo que decían, ¿no? Así que a lo mejor... ¿Y usted cómo se sentía siendo procuradora? Bien. ¿Cómo era? Sí, comprometida. ¿Con quién? Con el cargo. ¿Con el cargo o con el presidente? No, con el cargo. El presidente nada más te designa, ¿no? Una vez que estás en el cargo, tú no tienes más nada que ver con el presidente. ¿Pero quién la designó usted? Martín Torrijos y su gabinete, porque lo designa uno el gabinete. ¿Y usted cómo se sintió cuando el señor Martinelli ocupó la presidencia? ¿Cómo se sintió en ese momento? A diferencia de Martín Torrijos, ahora con Martinelli, ¿qué esperaba? Que me iban a dar el presupuesto, con la esperanza de que me iban a dar todo el presupuesto que necesitaba. Él se la pasaba diciendo siempre eso. Así que yo le creí. ¿Y al final qué resultó? Es bueno que me desencanté como todo el mundo. Pero no le dieron presupuesto, entonces. Ni eso ni nada y al final la sacaron. Exactamente. Existen situaciones que hoy debieran ser investigadas por el Ministerio Público. ¿Usted cuál considera deben ser esas situaciones? Hay muchas, pero las principales que usted considera deben investigarse inmediatamente en el Ministerio Público. Todas las que tienen que ver con enriquecimiento injustificado de algunos funcionarios, los que entraron limpios, están millonarios ya. ¿Pero cómo uno puede investigar eso? En estos días, digo, yo sé que esto no tiene mucho que ver con el tema de la Procuraduría, pero el fiscal electoral dice, tienen que traerme pruebas concretas para empezar a investigar. Pero yo me pregunto, ¿qué vas a investigar si ya tienes la prueba concreta? Claro. No sé, ¿qué esperar entonces para poder investigar estos casos de alto perfil que se mantienen engavetados? O sea, usted ya no es procuradora, pero así usted puede dar su opinión. Claro, y siempre la puedo dar. El tema es que exactamente es siempre lo que yo me opuse. Por eso yo estuve de acuerdo con quitar la prueba sumaria, porque definitivamente no se le puede trasladar al ciudadano encima la carga de la prueba. O sea, tener el ciudadano que te avisa de un delito, también tener que probarlo. O sea, que todos nosotros tenemos que ser investigadores privados. Exactamente. Prácticamente. Prácticamente. O sea, que si es así deberíamos eliminar los fiscales, pues ya, ¿para qué? Así es. ¿Su condena la inhabilitó para ejercer funciones públicas? Hasta una fecha. ¿Hasta qué fecha? Hasta dos meses después de las elecciones. O sea, que si usted sale elegida diputada. Asume la suplente. Por dos meses, luego entro yo. ¿Y usted se siente confiada de poder llegar a ser diputada? Yo me siento confiada de mis habilidades, mis destrezas y competencias para servir. Y eso es lo que yo estoy ofreciéndole a la gente, la oportunidad de tener una candidata como yo para que lo represente la asamblea. ¿Y si no pasara? Si no llegas a ser diputada. Bueno, entonces... ¿Cuál sería el futuro de Ana Matilde Gómez? Le iré a cuidar marido, pues. Ah, bueno, así a alguien le digo, ¿no? Bueno, así no me dieron, pues, bueno. ¿Usted no es de la despechada después de todo? No, la verdad es que no. ¿No se siente despechada? No. ¿No se siente parte del grupo? Bueno, a menos que sea la definición panameña despechada, ¿no? ¿Cuál sería esa? Mujer decepcionada por gobierno corrupto. Ah. Es muy diferente, ¿eh? Sí. Habiendo pasado ya un tiempo después de la condena esta, ¿qué efecto tuvo en Ana Matilde Gómez todo este proceso y la misma condena? O sea, ¿cómo le ha afectado a usted personalmente en su vida personal o en su vida profesional? Sí, bueno, tuvo un impacto interesante porque uno... Dicen que el loro solo se prueba en el fuego. Y que uno no conoce algunas potencialidades que tiene hasta que no se expuesta al límite. Ajá. Y yo creo que ser condenado injustamente, sabiendo que eres inocente, es una de las pruebas más duras que un ser humano que nace libre y que es consciente de su inocencia puede ser sometido a, ¿no? ¿Y a qué potencialidades usted se refiere? Por ejemplo, la capacidad para reinventarte a ti mismo. Por ejemplo, entrar en esto de la política, ¿no? Usted sabe muy bien que yo antes de esos dos años de mucha reflexión para dar este paso, no estaba con ninguna aspiración política. O sea, no se veía siendo política. No me veía siendo política. Digo, los políticos son una... Política en este sentido, ¿no? Política hacia un cargo de elección popular, ¿no? Porque en cierto modo todos hacemos cosas públicas, todos... Yo fui una referente de opinión pública durante todos los años que siguieron a mi salida de la Procuraduría. Pero ya con la intención de llegar a un puesto de elección popular, tener que salir a buscar el voto, así yo realmente no me veía, ¿no? Para entrar a ser diputada en la Asamblea Nacional, que es una institución que ya todos sabemos cuán denigrada está. Usted, ¿cómo se siente al respecto? O sea, es un gran reto si usted logra ser diputada. Un compromiso muy grande, claro. Claro, porque... Una golondrina no hace verano. Pero la anuncia. Uno, cuando usted ve una, la bandada viene atrás. Yo tengo la intención, la impresión también, el convencimiento, la firme convicción de que si se rompe el paradigma ese del clientelismo y de que uno llega ahí lleno de compromisos y con mucho gasto para estar tan comprometido, si eso cambia, otras personas como yo se van a atrever a participar. Eso es muy bueno. ¿En algún momento el presidente la presionó para actuar a favor o en contra de alguien, siendo usted procuradora? ¿Cuál, presidente? Martinelli. No sé, digame usted. Sí, Martinelli con el caso del señor Valladares, ¿no? ¿Y tú, Rijos? Oye, yo lo he dicho, jamás. ¿Hace otra día ni a llamarme? Bueno, pero usted mencionó hace un ratito que como que la apoyaban un poquito con el tema del presupuesto, ¿no? Bueno, porque eso me lo dijeron después, ¿no? Que realmente esa es la forma de tal vez que me querían controlar o mantener un poquito ahí quieta, no tener la proyección que hubiera podido tener en una gestión pública se hubiera gozado del presupuesto que realmente merecíamos, ¿no? Claro.